Bueno, estos tres primeros días, tres días de evaluaciones médicas, físicas, el protocolo que suele llevar el club, ya para el viernes estaremos teniendo nuestra primera sesión formal en cancha, viernes, sábado, más con miras a una reactivación después de estas semanas de haber parado y a partir de lunes ya con un trabajo mucho más dirigido alternando sesiones sencillas y sesiones dobles para prepararnos, a final de cuentas vamos a tener una semana más que la pretemporada anterior y un partido más también por lo menos, uno o dos partidos más, así es que bien pues ya ha regresado la actividad pero en este orden de idas, como te comento, tres días de evaluaciones y a partir del viernes trabajos en cancha. No, sería posterior a los partidos regulares que tenemos de la Copa Sky y dependiendo de si jugamos o no la final de esa Copa habrá que poner un partido más ahí detrás de esos y seguramente previo a jugar con Atlas haremos algo pero entre nosotros, probablemente algún fútbol con la 20 o con nosotros previo al primer partido pero son esos más un quinto partido que necesitaremos que será en función de lo que sucede en la Copa. Aspiramos a mantenerlo mostrado en cuanto a estilo, a propuesta, terminó siendo un buen torneo, corresponde a lo que Santos debe ser, entonces aspiramos a eso, a mantener esa propuesta, mantener la identidad, mantener el estilo, después los puntos que podamos hacer, pues vamos a salir a buscar ganar siempre como lo hicimos a lo largo del torneo, esperando que vuelva a ser un torneo con buena cosecha de puntos, pero sobre todo que el equipo consolide esta propuesta que presentó el torneo pasado, que por ahí apareció sorpresiva, digamos, sobre todo por al final, por lecturas externas, pero sería esa buscar consolidar lo presentado del torneo pasado, manteniendo este estilo que me parece logró dar la identidad al plantel. No, te digo, la propuesta de la petición es la misma, al final lo sucedido coloca al club en los lugares y las maneras en donde debe estar, así es que buscaremos obviamente, como te digo, sostenerlo y ya como una exigencia personal, no solo del cuerpo técnico, sino de todos los jugadores, evidentemente que estas ganas de mejorar nos obligan a buscar mejorar lo anterior, pero entendiendo que cada torneo es diferente, que lo importante es mantener la propuesta, lo importante es mantener la identidad, porque después el puntaje te posiciona más arriba o más abajo, es decir, en algún torneo con determinada cantidad de puntos no alcanzamos repechaje, repechaje, para el siguiente torneo de equipos con menos puntaje, jugar un repechaje, es decir, la colocación final en tabla no solo depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros es mostrar esta identidad, aspiramos a mantener nuestra localía fuerte como lo hicimos. Sí, bueno, hemos conversado, la realidad es que está siendo un mercado con una ventana bastante grande, digamos, a razón del mundial, evidentemente que el tema que el mundial se vaya desarrollando irá dando paso a que se cuajen o se logren cerrar movimientos y eso es básicamente lo que estamos esperando. Hay situaciones muy reales, como la finalización del contrato de Pizichilo, la de Leo Suárez, que son cosas que ya sucedieron, aunado a la salida de Andrade, que ya de alguna forma había sucedido, ya es una cosa oficial, y lo de Jonathan Díaz, y a partir de ahí pues tenemos el resto siguen presentes, en función de lo que suceda en este mercado, que vuelvo está un poco amplio, no hay todavía mucho movimiento, seguramente empezará a desarrollarse, tendremos que ir viendo qué se requiere con la clara conciencia de mantener una plantilla poderosa, una plantilla competitiva, que nos permita, como decía, poder superar lo realizado, pero la realidad es que ahorita es época de rumores, de especulaciones, donde el mercado está un poco lento, con más gente al frente, y eso hace que el partido se equilibre y se termine volviendo un partido abierto, pero me parece que en términos generales, contra la expectativa, es una buena presentación, evidentemente que siempre iniciar ganando es lo ideal, pero me parece que las formas presentadas por el equipo hoy son bastante buenas y nos esperan dos partidos intensos y complicados, pero creo que fue una buena presentación, sobre todo el primer tiempo, me parece que fue un primer tiempo bastante completo, faltando evidentemente la contundencia que hubiera podido poner en ventaja al equipo, pero en general creo que fue un buen juego, un buen partido el que hizo la selección de hoy, desafortunadamente no se logró marcar gol y después se pudo incluso perder también en el segundo tiempo, pero fue un buen primer tiempo que deja ahí una expectativa positiva para el partido del sábado contra Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!